En Facebook, Rafael Custodio mencionó esto. ¿Cuántas armas se han vendido? Y menciona, no veo que se pida la paz en Ucrania, solo piden más armamento. ¿Quieren sacar su inventario de armas en este conflicto? ¿O cuál es el interés del complejo milteriano? Ha ganado muchísimo las grandes transnacionales armamentistas. Lo resumimos así. Son a quienes mejor les ha ido. Todo el grupo de Raytheon, Lockheed Martin, Boeing, etc. Muy bien. Pero fortunas. Igual las petroleras han ganado muchísimo. Las petroleras de Occidente y de no Occidente. 200 mil millones de dólares ganaron seis países, seis transnacionales de Occidente. Entre ellos British Petroleum, que es la más contaminadora del planeta. Bueno, muy bien. ¿Otra? Esa pregunta la realizaron en Twitter. La hizo Alberto Meléndez, que es arroba halcón lobo 22. Pregunta. Doctor, ¿se unirá China a Rusia o esperará su turno con Taiwán? Ah, muy buena pregunta. Bueno, ahí no tengo bola mágica. Va a ser muy importante la visita del mandarín Xi. Abiertamente acaba de estar Wang Yi, el canciller chino, visitando a Vladimir Putin. Y, pues, es notorio que tiene una asociación muy poderosa. A grado tal que han amenazado como línea roja la entrega de armas letales de parte de China a Rusia. Bueno, ¿y qué y lo que entrega la OTAN a Ucrania sin ser su miembro? ¿Cómo se califica? Bueno, eso es parte. Hay que tener mucho cuidado con la guerra de propaganda. Hoy, precisamente, estaba viendo en el Wall Street Journal que lo que piensa entregar China son los drones. y que lo que están viendo es que, vean, aquí de dos cosas una, o ya saben que están perdiendo y hay que echarle una justificación y van a tomar a China como pretexto, como chivo expiatorio. Eso es clásico de Estados Unidos y de Gran Bretaña, sobre todo, que llevan la batuta de la propaganda, la guerra de propaganda. O la otra, pues ya, este, pues es inevitable que China haya dicho en su juego. Ellos juegan GO mientras los rusos juegan ajedrez. En ambos juegos digan, bueno, ya está aquí, ahí está mi plan de 12 puntos, lo quieren aceptar. No lo están aceptando, sobre todo, Estados Unidos y Gran Bretaña. Los otros lo están estudiando y, pues, hasta aquí llegamos. Si no, yo, de todas maneras, sigo adelante en mi relación, asociación estratégica especial con Rusia. ¿Por qué? Porque los chinos, ya en su percepción, consideran que una derrota de Rusia, pues seguirían ellos. Así de sencillo. Entonces, tampoco se pueden permitir el lujo de que pierda Rusia. Y hoy lo que están haciendo, pues, es, imagínense con sus grandes reservas que tiene de divisas y de oro, aparte, la principal del mundo. La última vez que lo revisé estaba en cuatro millones de millones de dólares. Nadie tiene esa cantidad. Y luego, no solamente eso, sino que siguen creciendo. Y yo, a mi juicio, el que no haya jalado África, el Medio Oriente, los países árabes, países islámicos, Latinoamérica, con excepción de uno o dos, bueno, siempre sucede, pero lo que es el Global South, como se está llamando, incluso lo reconoce hasta The Financial Times, no jalaron con las sanciones de Estados Unidos. Yo creo que lo más duro fueron las sanciones. Ya estaban listos para, bueno, las asestaron. Y a mi juicio, yo creo que ya se habían preparado, ya se había preparado Rusia. No solamente las superó, sino se las revirtió, sobre todo Alemania, que está resultando una de las grandes perdedoras. Muy bien, más, Isélita. La siguiente pregunta la hicieron en Telegram, la hizo Fernando Carpio. Doctor, ¿qué opina de los 12 puntos que elaboró China para terminar la guerra? Bueno, de cierta manera lo contesté, ¿no? 12 puntos. China tiene que vigilar mucho la parte de integridad territorial, porque acuérdense que alguien, entrecomillado, para que no me censuren, no voy a meter alguien entrecomillado, está moviendo el asunto de Xinjiang, que es la provincia autónoma islámica de China. Obviamente hay manos ahí muy poderosas. O sea, como antes estaban manejando lo del Tíbet, y eso relativamente ya está resuelto lo del Tíbet, con su significación, sí, sí, sí se maneja, ¿no? Significación, es decir, ya lo hicieron chino por una masiva llegada de chinos. Entonces, étnicos, sobre todo los, la raza Yan, o sea, es la mayoría de China, 95%, imagínense. Entonces, esa parte, ah, ahí Rusia, va a ser muy difícil que Rusia suelte Crimea. Crimea es muy estratégico para ellos. Ahí está su salida al mar Mediterráneo, vía el Mar Negro. Ahí está su base naval para el mar Mediterráneo. Y no hay que perderse, vean, Rusia también tiene su manejo. Por ejemplo, hay que ver las previas guerras que ha tenido, ¿no? Recientes. La de Georgia. Saakashvili ya está en la cárcel, el anterior presidente. Tiene el 20% Rusia del territorio. Los estaban esperando y se equivoca Saakashvili, el expresidente de Georgia, muy aliado de Zelensky en Ucrania. Bueno, lo estaban esperando y allá en Osetia del Sur le dieron una paliza y tuvo que intervenir Sarkozy, el presidente francés. Pero ya se llevaron el 20% del territorio. Es decir, no quieren todo el territorio. Ellos como que tienen un objetivo que es tener la parte funcional de un país. Luego en Siria, igual, tienen toda la costa del Mediterráneo que va desde la taquille hasta toda la parte ahí del orie, de la costa siria, básicamente. Con la línea que es Homs, Hama y Damasco, que yo conozco muy bien por razones obvias. Entonces, esa parte la tiene Rusia, es la parte funcional, con adecuaciones territoriales muy debatibles. Y lo mismo están haciendo en Ucrania. Hoy tienen más del 20% del territorio, tienen la parte más productiva de Ucrania, donde está el litio, donde está también, parece ser también, bueno, y otras materias primas de primer nivel. Y sobre todo, que tú siempre te acuerdas del nombre de esa tierra negra de Ucrania, que es la más rica desde el punto de vista agrícola del mundo. ¿Cómo se llama, Gisela? ¿Tú siempre te acuerdas? Chernosem. Chernosem. ¿Por qué tú siempre te acuerdas y yo no? Me llama la atención. Tengo ahí un bloqueo lingüístico, neurolingüístico. Bueno, esa sería mi respuesta. La siguiente, para dar pie a más. Sí, esta pregunta la realizaron en Instagram. Es Marcelo, John bajo Jonas, John bajo Gabina. Doctor Jalife, ¿la guerra acabará llegando el trumpismo otra vez al gobierno? Bueno, si pierde, cuidado, Biden tiene, esa es mi muy humilde opinión, esta sí, Biden tiene cuatro meses para dar resultados. Hoy vean, llegó en forma casi clandestina Janet Yellen, que es la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, y es que va a llevar una gran ayuda financiera. Ayer llegó el canciller de Arabia Saudita, con una ayuda de 400 millones. Puede ser que sean tratativas para lubricar que se sienten a negociar en mejores condiciones en Ucrania. Porque realmente Ucrania está quebrada, en eso no hay que ver. Para mí ha sido una tragedia lo de Ucrania, para mí es una guerra civil, me duele mucho, ya se los he dicho muchas veces. Yo soy un gran seguidor de Vladimir Bernatsky, que era ucraniano, un genio, y que luego fue el director de la Universidad, de la Facultad de Química, si no me equivoco, de Moscú. Es el que lanza el concepto maravilloso de la biosfera. Entonces a mí sí, en lo particular, sí me afecta eso. Es una guerra civil entre dos pueblos hermanos de raza eslava. Pero hay que reconocer que sí le ha ido muy mal desde el punto de vista económico a Ucrania. Y además, vean, estaba viendo cifras de hoy. Ucrania tiene alrededor de 600 mil kilómetros cuadrados, frente a Rusia, que tiene 18, escuchen bien, millones de kilómetros cuadrados. ¿Cuántos habitantes tiene Ucrania? Bueno, tenía alrededor de 40 millones. Estaba viendo hoy la cifra que se han desplazado casi 20 millones. Han salido de Ucrania, imagínense. No sé de qué lado se han ido más, si del lado oriental o occidental. Es una gran tragedia humanitaria, eso hay que reconocerlo. De ambos partes, también la parte del Donbass, que es rusófila y rusófona, también ha sufrido. Sufrió desde 2014 hasta 2022, hasta el 24 de febrero. E incluso el objetivo de Zelensky era ya atacar e invadir la parte del Donbass. Nada más que se le adelantó Rusia. Bueno, en eso hay datos duros, ¿eh? No crean que uno anda ahí, porque uno es más o menos. Para mí, ya les dije, para mí esta es una guerra civil. Me duele mucho en particular. Pero sí, está quebrada Ucrania. No hay nada. Y en Estados Unidos, regresando a la pregunta, si le dura de aquí al inicio de las primarias, le dura la guerra a Biden, pues va a ser, se lo van a explotar en Estados Unidos. Oye, te estabas más preocupado en ir a Kiev y a Varsovia que en ir a ver el desastre de esta ferroviaria Norfolk en Ohio, que en forma oportuna, oportunista, como lo quieran llamar, Trump estuvo ahí, si no me equivoco, el miércoles pasado. Entonces, a lo que quiero llegar es de que sí, ahí el tiempo va a ser de primer nivel. Se van a echar la culpa mutuamente. Yo creo que ahora lo que le conviene a Biden es un empate. Esa es mi muy humilde opinión. Porque si no, sí se la pueden cobrar en las urnas. Ahora ya no las urnas electorales, sino las urnas funerarias. ¡Gracias!